Música Quiero que me digas que me quieres Y que ya tú no puedes estar sin mí Que yo soy el hombre hecho para ti Quiero tus ojitos, tu boquita Quiero todo tu cuerpo solo pa' mí Quiero que me digas que te hago feliz Que soy el motivo de tu sonreír A mí me interesa Ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mí me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Volverte loca Pues me interesa Que seas para mí Ah, pero solo si tú quieres Porque yo te puedo hacer muy feliz Podemos tener una linda familia Muchos, muchos hijos Eso sí, primero nos casamos Con un vestido blanco, blanco Y hermoso Tan hermoso como tú mi amor Ahí te va mamacita Quiero que aceptes estar conmigo Te lo juro no te vas a arrepentir Quiero yo estar siempre Pegadito a ti Y ser el motivo De tu sonreír A mí me interesa Ser el hombre que te vea todo el día Encargado de cumplir tus fantasías Ser tu alegría A mí me interesa Robarle todos los besos a tu boca Ser el que te quite con amor la ropa Volverte loca Pues me interesa Que seas para mí